Oye gordito, ¿sabes qué es catamón? ¡Ah, no! ¡Mira! Un chicle, pero no cualquier chicle. El único chicle con delicioso centro líquido. Y sabor a frasa. ¿Y qué amor de él sentirás? ¡Una explosión de sabor! ¡Pruébalo! Cierra los ojos. ¡Pruébalo! ¡Catamón! ¡Mmm! El único chicle con delicioso centro líquido y sabor a frasa. ¡Una sorpresa de tu boca! ¿Qué pasó? Un producto confiteca.